Buenas tardes. ¿Todas las personas que están aquí en la sala del Teams lograron matricularse en el aula virtual también o hay personas que no, que no, todavía no logran matricularse en el Moodle? Levanten la manito, por favor. Ok, activados, aquí la tenemos. Oh, Pátria, activados. Todos están matriculados en los dos sitios, entonces. Modernización y sistemas complejos, aquí estamos. Y que disculpe, disculpe la interrupción. La señorita Mireia Chamorro, igual de, con metodología, le pasó lo mismo con optativa, recién le aprobaron. Entonces, me parece que ella no está. Ahorita ya le envié el enlace para que se una la reunión. Y está, y, ah, claro, entonces tampoco recibió el mail con las claves de ella. Ajá. Ah, vale, vale. Entonces, si le puedes enviar una copia del mail, donde se ven las claves, sería súper genial. Te agradezco mucho. Ya voy a habilitar las matrículas porque podrá unirse acá al Teams, pero no se va a poder unir al aula virtual porque ya ahí está cerrado el periodo de matrícula. Pero ya, ya lo habilitó en este instante, ¿sí? Ya, ya, Inge, ya le envío el mail. Gracias, Cintia Fernández. Vamos a ver, introducción a R. Introducción a R. IR Studio. No es cierto. Y aquí le ponemos presente, presente. Uy, carambas. ¿Qué le pasa al aula virtual? Hoy día ha estado con frío la aula virtual. Eso. Ya están poniendo presentes, ve que a ustedes sí les funciona bien. Entonces, voy a habilitar la matrícula porque me parece que también extendí la invitación para que varios de mis tecistas puedan también unirse aquí a este curso. 60 personas es bastante, ¿ah? Y lo voy a poner hasta el día 9. 9 de diciembre a las 11 de la noche. Excelente. Ya. Ah, carambas. Bad gay weight. Ya lo tenemos, 65 personas. Ya. ¿Alguien más tenía el problema, así como la compañera Mireia Alexandra Chamorro, de los que están aquí? Supongo que no. Sí, estoy, Inge, pero no, no, aún no me matriculo y tampoco pude. En la anterior, mis compañeros me pasaron la, la, la contraseña. No, pero no me sale que está mal. Te sale que está mal. Refrescale la página. Sí, en la, en la, en la de metodología de la investigación, eh, puse la contraseña tal cual y me dice que no, que está mal. Sí, y en esta sí, no sé la contraseña en optativa. A ver, ahorita te la voy a, te la voy a mostrar a la contraseña, ahí, aquí en pantalla, para, para, a ver, ahí está, mira. Bien, esta es para optativa, si se ve. No, aún no puedo divisar. No me digas que no estoy compartiendo el monitor. Solo veo que dice participantes. Ah, sí, ahorita sí, ya sale. Sí, un ratito, Inge, déjeme anotar. Eso, escriba. No hay nada. Ah, sí, ya, Inge, ahorita mismo voy a intentar. Y aquí, déjame ver también la clave de, de, de metodología. Por favor. Y una vez, igual te la pongo en pantalla para que la puedas, la puedas describir, ¿sí? Y ya te puedas matricular en el aula virtual, ¿sí? Porque no has de haber podido colocar presente en la lista, claro, si todavía no estás, no estás matriculada, por supuesto. Exacto. A ver, ahí vamos. Participantes. La clave de metodología es. A ver. Y ahí la tienes, en grande. Sí, justamente esa me pasaron, pero no me permitía escribir todo completo, no sé por qué. Ya le voy a refrescar la página, a ver si funciona. Sí, sí, por favor, refrescale y me vas contando, ¿de acuerdo? Sí, porque en ambas baterías abrí las matrículas. Déjame comprobar en metodología, capaz que no, no, no está abierto. Yo estoy hablando de más, pero sí debería funcionar hasta hoy día. Sí, sí, está abierto hasta hoy día, a las 11 de la noche, para que te puedas matricular con la clave que acabas de ver. Ya. Ya, gracias, Inge, ahorita mismo voy a intentar. Bien, nadie más, ¿no es cierto? Está en estos problemas de qué, de las matrículas y las cosas. Bien. Les pedí la semana pasada que ya descarguen R y lo pongan en su computadora. ¿Ya lo hicieron? Sí, Inge. Sí. ¿Todos están así ya? Sí. Sí, no, se bajaron la última, la última versión de R y de RStudio. Sí, sí. Sí, Inge. Excelente, entonces, vamos, vamos a explorar ambos, ambos programas del día de hoy, ¿sí? Déjame botar basura para que no me... Listo. ¿Dónde está mi R? Yo lo debería tener por aquí a la mano mi R. No está, bueno, no pasa nada, lo buscamos. Aquí en mi lanzador a aplicaciones. Aquí está el RStudio, pero me falta el R. Aquí está R. Listo. La interfaz de R es una interfaz bastante, bastante sencilla, bastante, bastante sencilla. Si ustedes lo pueden ver, les estoy compartiendo ahora mismo en la pantalla, ¿no es cierto? El instante en que corre R no les debe dar ningún error. Si es que les da algún error, pues hay que solucionar este error, ¿de acuerdo? Si les aparece algún error, no sé si es que en las Mac me estaba dando a mí un error al inicio que después se lo pudo solucionar cambiando el directorio desde la terminal. No sé si es que alguien tuvo el mismo problema en alguna Mac. Sí, Inge, a mí me está dando ahorita error. También. Están saliendo letras rojas. Exactamente, letras rojas, ¿de acuerdo? Entonces, compártanme la pantalla, por favor, para darles los pasos, cualquiera. Sí, Erick Isaac, compártanme tú la pantalla para, 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 para error. Perdóname, compartir, solo dicen los organizadores y moderadores. Entonces, cuesta la mano, por favor, Erick Isaac, para darte la, la potestad de compartir pantalla. Erick Isaac Calle, perfecto, te voy a hacer ahora moderador. Toma, ya, ya lo tienes. Compártanme la pantalla, por favor, porque es, es un error que suele dar en las Mac. Que, 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 que hay que hacer un cambio en la, en la, en la, en la terminal. ¿Sí? Inge, esto solo es con R o también con RStudio, toca corregir. Eh, si es que te da el error en R, te debe dar también el, el mismo error en RStudio. Ok. Sí, de acuerdo, entonces, uy, no veo nada. Erick. Ya, ya le pongo. Exactamente, entonces, eh, lo veo. Ah, bien. Sí, no es cierto, eh, nos dice que hay que cambiar el, cómo es esto, el, dice que no estás utilizando caracteres, el, el último warning, ¿no es cierto? You are using a non-UTF8 locate. Entonces, eh, para solucionar el problema, Erick, verás, cópiate esa, lo voy a hacer yo aquí, ¿no es cierto? Es, eh, you are using a non-UTF8, o cópiate esa, aquí está. Un-UTF8, listo. Entonces, cuando se presentan estos errores, una de las ventajas grandísimas que tienes en, en estos, en estos programas de software libre, es que tienes una comunidad grandísima de gente, pero es que grandísima de gente que trabaja sobre lo mismo. Y, eh, se colocan los problemas y las soluciones de los problemas en esta página que ustedes pueden ver, eh, si estoy compartiendo la pantalla, creo que no estoy, ah, no. ah, es que está compartiendo ya listo gracias Isaac, ya lo comparto yo, entonces una de las mayores fuentes en las cuales tú sueles encontrar las soluciones a los problemas que se presentan cuando utilizas estos programas de software libre es este denominado stackoverflow.com entonces es una página súper buena porque aquí muchas personas que van teniendo este mismo drama pues ponen tengo este problema y muchas personas van respondiendo entonces lo que hice yo es colocar en el buscador el error que le da al Mac, no sé si es que en Windows sucede igual pero cuando arrancas R tienes que verle así purito, arrancas la R y ves la consola y te deben dar todas las letras en negro y ya con la con la con el cursor como ves aquí en la parte inferior pues activado si te da un error el que solía dar en la Mac es este entonces lo que se suele hacer es copiar el error la letra que está en color rojo ¿no es cierto? se le pone en el buscador y por lo general te va a llevar a stackoverflow entonces ¿qué es lo que hay que hacer Isaac? y para el resto de personas que tengan Mac que están con este mismo con este mismo problema ¿no? entonces aquí se reproducen el error y te dicen usted tiene que hacer ¿no es cierto? esto de aquí fíjate Fíjate que este error se está dando desde el año ¿qué año fue publicado esto? déjame ver hace 8 años ya se se publicó esta pregunta ¿no? ha sido visto 145 mil veces es genial el stackoverflow porque cada vez que tengas un problema en código tú pones aquí tu pregunta o sea primero hay que verificar que tu pregunta no haya sido puesta por alguien antes y dejas la pregunta y te lo responden ¿no? entonces lo que hay que hacer es esto ¿no? abrir terminal Mac tiene en su carpeta utilidades si tú abres aquí el finder en la Mac en la carpeta aplicaciones perdón dentro de la carpeta aplicaciones siempre al final vas a encontrar una carpetita que se llama utilidades dentro de utilidades tienes un icono que se llama terminal que lo tienes aquí ¿sí? algo que deben saber y esto también es algo que deberían tener los usuarios de Windows es que a través del terminal ustedes le pueden dar comandos directamente al shell de la computadora es decir escribes una línea de código aquí y es algo que se va directamente hacia las hacia el corazón de tu computador ¿de acuerdo? hacia instrucciones en el sistema operativo y en esas cosas entonces todos los cambios que se hacen en el terminal en el shell no tienen no tienen control z ¿sí? si tú escribes aquí una línea de código en el terminal del Mac no tienes un control z decir uy me equivoqué no era este código que yo quería poner no tienes control z sino tienes que escribir otra línea de código que anule a la anterior entonces por eso hay que ser súper delicados para poder escribir códigos aquí en el terminal el lenguaje que utiliza terminales es lenguaje Unix ¿de acuerdo? entonces abres terminal para todos los usuarios de Mac y le copias esto de aquí le copias fíjate le copias esta parte de aquí que está en el stack overflow copias esa parte de ahí le das un enter control copiar te pasas al terminal le das un paste a esto de aquí le das un enter no lo voy a dar porque yo ya lo hice en su debido tiempo no vale repetir acciones cuando cambias algo interno en tu computadora y debes reiniciar lo que te dice aquí no cierras el terminal incluyendo cualquier RStudio o R en Windows y le vuelves a abrir al R y ya te debería funcionar ¿de acuerdo? bien no sé si en Windows tuvieron un problema similar cuando arrancaron R o se les abrió sin ningún problema Inge tengo una duda dime necesariamente la ventana que está abierto las letras tienen que estar de color negra porque yo tengo de color azul no sé si hay algún inconveniente en eso Inge bueno ninguno mientras mientras tenga las letras o sea mientras no tengas mensajes de warning de error cuando abriste R perfecto sí listo Inge gracias están en azul bueno ya está están en azul más preguntas Sonia Graciela Cuenca dígame sí que buenas tardes es que aparte a mí del que ya le mostró Isaac que salía no sé si le puedo compartir para que vea porque ya ya se me arregló la anterior pero me sigue saliendo rojo otra de mí ya claro comparte mi pantalla para poder compartir mi pantalla tienes que tienes que tienes que levantarme la mano y yo te doy la opción de moderadora eso convertir en moderadora cambiar listo comparte mi pantalla y veamos qué error te da ok también estás en una mac no no ah sí sí está estás utilizando una de las nuevas maglas que tienen el touch bar adelante no es cierto sí sí o sea la que adelante de las teclas tienes un touch bar o sea uno que se va moviendo ya ese error es simplemente por la visualización es porque no sé porque como R va al ritmo de cómo van los desarrolladores todavía no ha incluido esta este este problema no es cierto porque todas las otras aplicaciones que están dentro de las mac pues ya has de haber visto en el touch bar que se mueve bien bonito y dices vas tocando esa esa vaga digital que tienes adelante entonces no no te preocupes esto no va a tener el problema sí no te preocupes porque todavía R no está listo para el touch bar la mac que yo estoy utilizando ahora para dar clases es una mac mini y no tiene el touch bar pero es el mismo error que se me da a mí en la laptop yo abro la laptop esta tiene el touch bar aquí arriba y me da el mismo error que te da y es porque R todavía no tiene no tiene codificado esa parte en el programa ya vendrá sí gracias listo si usted abre R Studio creo que en el R Studio no da el mismo error me gustaría hacer la prueba si usted abre R Studio en su computador no necesariamente necesita abrir R para abrir R Studio el R Studio siempre le va a llamar internamente al R sí la diferencia entre R y R Studio chicos es que el R Studio es un software que también es libre si cierta parte es libre y otra parte no lo es libre si la ventaja del R Studio la ventaja ya no lo le asino cierto es que como es esto te da una interfaz como un poquito más gráfica de lo que te da R si fíjate que voy a colocar en este escritorio tanto el R como el R Studio mira entonces aquí te está informando el R que tienes la versión 403 ¿verdad? que es del Bunny Bunny Freakout y me cambio al R Studio ay que no estoy compartiendo la pantalla perdón comparto mi pantalla para que la para que la puedan ver ¿sí? listo entonces el R Studio es como es esto una interfaz como un poquito más gráfica de lo que es el R fíjate si tú tienes la versión de R 403 que fue lanzada el 10 de octubre del 2020 ¿no es cierto? es la misma versión de R que vas a tú tener aquí en el R Studio ¿sí? en ventajas y desventajas si es que eres más visual en ver las cosas ¿no es cierto? puedes utilizar el R Studio sin problema ¿de acuerdo? si también eres visual pero te gusta más el código utiliza el R simplemente es la interfaz gráfica entonces lo que tú ves aquí por ejemplo packages que lo ves aquí en una pestañita del R Studio ¿sí? de todos estos packages que están incluidos en el R yo tengo que ir a la parte superior y colocarle Package Manager fíjate y me va a dar una ventana emergente aquí en el R ¿sí? que me va a decir cuáles son los paquetes que están instalados ¿vale? o sea por ejemplo esta sería la diferencia ¿no? para encontrar estos paquetes y datos en el R tengo que ir al menú y ponerle Package Manager y me da esta ventanita mientras que en el R Studio lo tengo aquí en esta pestañita en el lado derecho ¿sí? entonces para ciertas cosas ya te digo yo y en esto ya es llamémosle de formación de cómo yo fui aprendiendo este programa yo personalmente me acomodo más trabajando en R ¿sí? aquí directamente en esta consola etcétera aquí instalo los paquetes y todas estas cosas alguna vez recibí un curso que me hicieron manejar el R Studio y dije ah sí qué interesante esto cómo está uh qué bien tengo historia fíjate lo interesante del R Studio es que tienes de historia de todo lo que has de todo lo que has de código que has escrito cosa que no tienes en el R ¿no? ¿sí? entonces eso es eso es así de sencillo yo te digo yo personalmente me acomodo más trabajando en R pero si tú quieres ir trabajando en el R Studio perfecto yo trataré de ir replicando lo que hagamos ¿no es cierto? tanto en R como en R Studio para las personas de que vayan trabajando en esto ¿de acuerdo? bien R como tal es una potente no sé si llamarle calculadora sino es un problema o sea es algo que te permite hacer cálculos súper rápidos una de las cosas interesantísimas que tiene el R es que te permite unos gráficos súper geniales súper buenos que te para que tengas una idea de cómo es la potencialidad que tiene R ¿de acuerdo? funciona como una calculadora déjame ver si puedo hacer suma aquí sí mira le voy a poner aquí ¿no es cierto? entonces aquí le puedes poner qué sé yo 2 3 más 2 y te da el resultado ¿sí? funciona como una calculadora funciona también incluso como una para asignar valores a unas variables y que haga cálculo con las variables es decir yo por ejemplo voy a decir que la variable X le quiero asignar el valor de 3 y a la variable Y le quiero asignar el valor de 2 y le doy un Enter fíjate entonces asignar ¿qué? es el signo menor que y el guión y le pones el 3 asignar valor a una variable también puede ser con el igual X es igual a 3 por ejemplo Y es igual a 2 ¿sí? como tú quieras ambos comandos el del mayor que y el menor que estás asignando valores y para qué te asignas para qué te sirva asignar valores por ejemplo le puedes decir que te haga X más Y y ya tienes el valor de 5 ¿de acuerdo? dentro de lo que son variables puedes tener números como listas de números etcétera 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 ¿de acuerdo? es de las potencialidades o sea y aquí puedes hacer todos los cálculos que tú quieras déjame ver si también tienes la función logaritmo ¿no es cierto? logaritmo de 5 y ya tienes así ¿de acuerdo? o sea se escribe el código directamente lo mismo hace RStudio ¿no? tal cual es igualito que si yo X es igual a 25 ah no algo escribí mal aquí estoy en Environment en Console ya no quiero escribir esto perdón esto ya vamos a escribir esto sí X es igual a 25 es que funciona exactamente igual porque la base del RStudio está en 30 pero fíjate lo que te va sacando el RStudio es de aquí la historia ¿no es cierto? fíjate cuál ha sido la 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 historia del código que vas que vas escribiendo ¿no? mira y aquí le puedes poner X elevado al cuadrado X por X y pues te dan los valores sobre X más Y etcétera ¿de acuerdo? para asignar valores a las variables ya te digo es X puedes optar por el signo menor que y el guión y ya le das un valor a tu variable ¿sí? o le puedes decir de que Y pues es igual a a Z por ejemplo y siendo Z le asigno el valor de 7 por ejemplo entonces puedo hacer X más Y más Z y me va haciendo los cálculos ¿de acuerdo? si yo quiero saber qué valor tiene la variable pues simplemente le escribo ¿no? y le doy un Enter y me va dando el valor o sea lo que sucede en R perdón sucede en RStudio estamos aquí voy a poner que se yo log de X dividido Y por decirte algo y me va a dar el cálculo ¿no? sin necesidad de hacer nada más ¿de acuerdo? una de las ventajas que tiene el R es que tú puedes saber de qué naturaleza es el valor que le asignas a una variable es decir le puedes asignar valores numéricos como que es lo que estoy haciendo aquí ¿sí? y también le puedes asignar valores textuales es decir cadenas de caracteres por ejemplo texto ¿no es cierto? le voy a asignar a la variable texto ¿no es cierto? pero le voy a poner entre comillas que se yo la palabra Pablo ¿sí? entonces le digo texto me dice que esto es Pablo ¿de acuerdo? o sea puedo tener variables numéricas como variables literales que es una cosa interesante ¿no es cierto? o sea a ver si recuerdo cuál es el comando para que me para que me diga la naturaleza a ver uy se me fue el nombre porque yo le puedo preguntar al R ¿qué es mi variable? si es que es una lista puedo tener una lista de datos incluso dentro de una sola variable que se yo una variable en la cual tenga yo una lista de datos de una lista de datos que yo puedo ir sacando del Excel ¿de acuerdo? entonces una de las de las cosas súper potentes que tienen R es que por ejemplo te permite hacer unos gráficos que son espectaculares entonces déjame ver cuál es el comando que me daba en el help del R para poderle ver ¿de acuerdo? ¿sí? ah sí listo escriban por favor ustedes en su R algo que diga demo y entre paréntesis póngale image imagen listo entonces para que veas los demos de las imágenes que te puede dar el R ¿no? entonces dice aplaste la tecla de ton para empezar entonces fíjate aquí me va a dar una primera una primera imagen ¿no es cierto? para ver el siguiente plot enter donde me están dando los plots aquí está en el cual fíjate este tipo de gráficos puedes hacer tú en R ¿de acuerdo? next para el siguiente plot le doy un plot y fíjate me pongo aquí en Windows en Windows en Quartz ¿sí? mira este tipo de gráficos puedo ir yo construyendo en R todo a través de código ¿no? es una de las potencialidades que tiene R si hago yo lo mismo en el R Studio fíjate lo que va saliendo demo entre paréntesis y mal perfecto entonces aquí nos pone póngale un start para un pack enter ¿sí? y aquí en el R Studio tienes los plots que van saliendo fíjate los mismos plots que en el R normal te van saliendo como ventanas emergentes aquí en el R Studio lo vas teniendo en la pestañita del plot si les funciona entonces te puede hacer este tipo de gráficos esto es un volcán en color gris ¿sí? mira puede hacer gráficos de este estilo dándole datos a R por densidades ¿no es cierto? ¿sí? aquí está el código aquí está el código para poder realizar este gráfico otro enter más ¿sí? mira este tipo de gráficos te puede construir R sin ningún problema intensidades de los puntos y hasta cuando se acabó el demo pues ya se te acaba ¿no? entonces lo que ves en el R Studio es aquí son los plots que te aparecen en esta pestañita de acá lo mismo perdón te sale en el R normal pero son ventanas emergentes fíjate le doy aquí un plot y tengo que irme al window y ponerle la ventana emergente entonces fíjate ahí los tengo ¿sí? esa es la diferencia en el R Studio te va apareciendo el gráfico que vas construyendo en la misma ventana cuando tienes monitores grandes como el que les estoy compartiendo ahora pues se ve bastante bien o sea se ve el gráfico y se ve aquí el 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 llamémoslo así el el código que estás escribiendo pero si el monitor es más pequeñito imagínate que estás trabajando en una de 10 pulgadas o qué sé yo estás trabajando en una computadora chiquitita como que ya sé el espacio de trabajo se te hace muy pequeño ¿no? ¿sí? les corrió el demo de las imágenes ¿sí? ¿sí? sí en esto pongamos otro otro código pongan example ¿sí? example y pongan la palabra contour contour example contour ay no y le dan un enter ¿sí? error ay es que le puse mal la p example esto sí debe ser contour eso enter example contour ¿sí? entonces fíjate el plot los tipos de plots que puedes encontrar con el R ¿no? ¿sí? es otro ejemplo de los gráficos que puedes construir con R es por esto fue lo que R se hizo potente ¿no? por la forma gráfica en cómo te puede presentar la información fíjate ¿sí? y todo es código si tú lo ves para sacar este código este gráfico que yo tengo aquí el código es este si le ves este signo que está aquí le voy a hacer más grande para que lo veas fíjate estoy asignando a la variable RX este valor de aquí ¿sí? cosa que eso de la asignación de las variables que lo veíamos antes pues es muy útil ¿no? fíjate así se le diría este código para poder dibujar el rango en X ¿sí? tome del dato de volcán un intervalo de 10 y asígnelo a esto de acá más o menos así se podría ver esto mira los tipos de gráficos que te va que te va dando el que te va dando el R que tú podrías crear con R ¿no? todo lo que ves por encima es el código que originó el gráfico ¿no? todo lo que ves por encima es del código que originó el gráfico que esa es la ventaja o sea una de las ventajas de los programas de software libre es que te permite saber qué o sea por qué la computadora hace esas cosas ¿no? ya por ejemplo pongan otro que diga demo para que vean la potencialidad ¿no es cierto? y que diga graphics graphics listo demo graphics le doy un enter y fíjate este tipo de gráficos también te puede hacer te puede construir el R fíjate mira una rueda de color gráficos de Pi ¿sí? mira estas barras de error con las medias con las cajas que te puede construir otro más fíjate la distancia entre los movimientos esto en lo que es modelización se utiliza bastante o sea imagínate que la línea de abajo es la línea real de tu experimento y la línea es la línea de la simulación entonces con este gráfico puedes ver cuánto se desvía por ejemplo de la simulación de la modelización por decirte algo ¿no? otro gráfico más fíjate este gráfico es muy sencillo esto también tú no puedes sacar sin ningún problema en un Excel ¿verdad? estos gráficos no pero mira gráficos de barras de la frecuencia tienes estos gráficos de los puntos ¿no es cierto? de densidad de los puntos todos son que provienen de análisis de estadísticos recuerda de que R te dio se lanzó al mundo pues como un programa para hacer estadística pero ahora se lo utiliza para muchísimas otras cosas ¿no? mira tenemos ahí ahora el mismo gráfico anterior pero con colores un gráfico topográfico de este volcán ¿sí? aquí que tenemos ¿qué serán estos Giving Depth? ni idea latitud bueno listo el rato que se acaba el demo que estamos viendo pues ya se te ve el cursor les pongo aquí fíjate ya ves el cursor con la con el string en la parte izquierda ¿no? en fin tengo más pongan un demo plotmat demo plotmat para ver qué tipo de gráficos matemáticos tenemos ¿no? mira ahí tenemos operadores aritméticos entre todos puedes armarte este tipo de gráficos y aquí está ¿no? la interfase ¿sí? mira ahí está el código y pues ahí está la la generación del gráfico ¿no? ¿sí? y estamos haciendo una tabla fíjate la asignación de los valores esto de la famosa asignación de los valores es muy muy importante otro más el estilo mira todas estas cosas te puede construir R sin ningún problema y tú lo único que tienes que hacer es escribir este código ¿no? a veces ya vamos a ver tomamos un código hacemos un pequeño cambio y ya se ajusta a lo que nosotros vamos a poder hacer más gráficos matemáticos miren aquí tienes dos gráficos ¿no? aquí en el RStudio tienes para exportar el gráfico si le quieres grabar como una imagen si le quieres grabar como un PDF o si es que le quieres copiar para tu clipboard ¿no? ya está pongamos este último demo ¿dónde estoy escribiendo? ya estoy escribiendo demo y la palabra jersey jersey ya demo jersey ¿les funcionó? ¿o tuvieron algún error? ¿en qué puede repetir la anterior? ¿a esa? el anterior demo era el demo graphics y el anterior demo era el demo plot match mira aquí otra de las ventajas de R es que te va guardando el historial aquí de todo lo que has hecho solo vas moviéndote para atrás y vas leyendo todo tu código ¿no? y lo que está en azul son los inputs mira el anterior a este era demo este demo plot match pero ¿cómo les fue con el último? con el demo jersey jersey si salió no les da algún error de que les falta algún paquete alguna cosa no no si sale ya perfecto mira entonces ahí vamos levantando enter ¿no es cierto? y pues ya les van saliendo les van saliendo aquí las lo que el gráfico que nosotros queremos ¿no? fíjate para hacer una lista de variables símbolos griegos y las secuencias uno más esto que tenemos el símbolo latino y las secuencias etcétera ¿sí? perfecto entonces una de las potencialidades muy grande muy muy grande de R ¿sí? es que tiene una potencia para hacer gráficos increíble pero para llegar a hacer esos gráficos claro no es tan fácil como aplastar un botoncito en el Excel ¿no es cierto? como podría ser en otro caso de seleccionar los datos la lógica que tenemos de la hoja electrónica ¿verdad? de seleccionar los datos y pues y decirle dibujo aquí lo que nosotros tenemos que hacer es escribir el código escribir el código darle los comandos al computador para nosotros poder escribir valores estamos de acuerdo ¿sí? o sea para que nos vaya arrojando distintos tipos distintos tipos de gráfico déjame ver hay otro demo que me gusta mucho por ejemplo pongamos el example example ¿cómo se llamaba? este pero aquí lo tengo escrito ah persp persp 3D persp 3D una letra de más persp 3D este es bonito me parece ah no lo tengo escrito persp tenemos grn no tampoco rlg tengo rlg no rlg tampoco no ninguno de estos ninguno de estos está dando dije sí solo como persp sale o sea sin poner el 3D ahí salió sample déjame ver persp o este ya pero ah sí los gráficos vi gráficos de tres dimensiones que también puedes hacerle ahí lo tienes del volcán los gráficos en tres dimensiones que son de lo más chulos todo esto ya te digo son unas de las de las funcionalidades que tiene r estamos de acuerdo bien entonces para que todo esto funcione una de las cosas más plenas que tiene r es que es programación orientada en objetos a qué me refiero esto cada uno de los desarrolladores han ido escribiendo pedazos de programa que es como ir armando una gran pieza de una gran pieza de rompecabezas para que R funcione el documento estándar el programa estándar que ustedes se bajaron sirve para hacer este tipo de cosas todos estos demos están incluidos dentro del código que ustedes se bajaron de acuerdo todos estos demos todos estos ejemplos para decir ah mira qué interesante esto de aquí pero por ejemplo si nosotros quisiéramos hacer qué es lo que vamos a hacer resolver sistemas de ecuaciones diferenciales tenemos que instalarle un paquete escrito por otras personas al programa R para que esto funcione de acuerdo porque el programa para resolver ecuaciones diferenciales no viene no viene por defecto en R entonces como te decía esto es ir armando piezas es ir colocando piezas de una junto a otra y si digo a ver yo me gustaría que R con esta potencia de cálculo que tiene pues me resuelve ecuaciones diferenciales ah genial entonces necesito colocarle acoplarle el módulo de las ecuaciones diferenciales esos famosos módulos de las ecuaciones diferenciales o cualquier módulo de R usted lo encuentra aquí donde dice pacaches ¿sí? usted lo encuentra aquí donde dice pacaches ¿sí? bueno la cantidad de pacaches que yo tengo instalado debe ser muy muy superior a la cantidad que tienen ustedes me paso al R normal ¿sí? esto ya puedo cerrarle ¿verdad? oh está aquí me está dando me está dando ya no pasa nada ya creo que sí bien bien entonces para que R tenga funcionalidades extras a las que vienen en el paquete básico ustedes tienen aquí algo que dice package manager y package installer ¿sí? package manager y package installer en el RStudio lo tienes aquí packages fíjate y tienes algo en install y pues y aquí lo vas a buscar ¿de acuerdo? entonces chicos para que R tenga funcionalidad nosotros tenemos que instalarle paquetes paquetes que deben ser desarrollados para R como R es software libre los paquetes que se instalan a R también tienen que ser software libre y los repositorios es decir los sitios en los cuales están estos paquetes esta librería de paquetes se llaman los CRAN ¿sí? centro de repositorio de los paquetes de R usted tiene que definir de qué CRAN o sea de qué sitio de qué repositorio se va a descargar los paquetes para lo cual en el R estudio ustedes van a encontrar algo llamado preferencias ¿sí? y en preferencias van a encontrar esto de el paquete packages ¿sí? en el R normal si están trabajando en el R normal ustedes van aquí le ponen packages installer ¿sí? y aquí están los CRAN los CRAN son los los repositorios de información se van a R ponen preferencias y les debe salir por aquí ¿dónde está show hold? ¿dónde está el CRAN? porque se le puede seleccionar aquí está default CRAN mirror ¿de acuerdo? es importante de que usted le dé le diga ¿no es cierto? en qué sitio CRAN es lo que ustedes van a descargarse los paquetes se recomienda que el sitio CRAN que ustedes utilicen sea el más cercano a su localidad ¿de acuerdo? ¿sí? yo por ejemplo en mi R le tengo que me descargue los paquetes desde la desde la EPN desde la Escuela Politécnica Nacional que es la que está la tenemos aquí a tiro de piedra ¿de acuerdo? pero tú puedes seleccionar si le pones fíjate aquí select se te va a abrir toda una una ventana en la cual tú puedes decir ¿de dónde me voy a sacar mis mis paquetes CRAN? ¿no es cierto? entonces aquí está todo a nivel mundial ¿sí? de dónde está entonces fíjate en Ecuador tenemos Cuenca o tenemos Quito ¿sí? pero tú dices la responsabilidad de los administradores de las zonas CRAN es que tengan actualizado las versiones de los paquetes ¿no es cierto? que tengan actualizado las versiones de los paquetes en esto los de la Politécnica Nacional son súper prolijos ¿de acuerdo? son súper prolijos y ya te digo la recomendación es esa de que te bajes del paquete CRAN desde el país que lo tengas más cercano ¿no? ¿sí? fíjate Estados Unidos tienes en distintos estados etcétera entonces en su R seleccionen el como el CRAN Mirror por defecto el que esté más cercano yo como ustedes lo pueden ver le tengo en mi R el Mirror de la EPN ¿no? el Mirror de la EPN que lo he seleccionado de aquí de los de los CRAN Mirrors me pongo en Ecuador me pongo Quito ¿sí? bajo aquí le pongo OK y pues ya se me pone este de aquí ¿no es cierto? el Mirror EPN .edu.c CRAN ¿de acuerdo? ¿dónde encontré esto? me fui a R en la parte superior entré a las preferencias de R ¿sí? y en las preferencias de R donde pone Startup te bajas te bajas y tienes aquí el default CRAN que es el sitio desde donde tú te vas a descargar todos los paquetes de R esto en el R normal en el R estudio déjame ver cómo estaba esto ¿sí? primary CRAN repository debe estar igualito ¿sí? sí es idéntico es lo mismo pero ya te digo cambia la interfaz en el R estudio te vas acá preferencias sí en las opciones te buscas packages y aquí tienes el primary CRAN repository le pones aquí buscas el CRAN mirror el de Ecuador que lo debes tener por aquí o no busquemos el de Ecuador ¿dónde está? China aquí está mira Ecuador Quito Escuela Politécnica Nacional se recomienda que sea ya te digo el más cercano ¿no? puedes ponerle cualquiera ojo puedes poner el de Alemania el de Italia el que tú quieras pero se recomienda que busques el que esté más cercano a tu localidad ah ah mira que esta no parece como un válido veamos este es de seria ah no pues ¿qué es esto? ¿por qué no funciona aquí? eso es lo que a veces me vuelve loco porque en el R normal funciona lindo pero en este no sé si les dio el mismo error a ustedes que no deja coger el de la poli en el R estudio bueno bueno ninguno de esto no está funcionando esto pero no más les funcionó y ahí les cogieron el crán para la poli si si no a veces será que se está dando conflicto con que tener los dos abiertos me causa conflicto no lo sé nunca lo había hecho hoy día lo estoy haciendo bien entonces aprendamos a instalar paquetes aprendamos a instalar paquetes dentro del R ¿de acuerdo? para ubicar el paquete ¿no es cierto? ya más o menos tenemos que tener una idea de qué es lo que queremos resolver ¿sí? de qué es lo que queremos resolver de qué es lo que quiero que R haga ¿sí? de acuerdo no le puedo poner búscame un paquete que me resuelva tal cosa no sino decir a ver ¿qué quiero hacer yo en R? ah aquí va a ser tal cosa ¿de acuerdo? entonces fíjate aquí tienes el package manager el package manager dentro de R ¿no es cierto? te dice cuáles son todos los paquetes o sea todas esas piezas de relojería que ya están metidas dentro del R y esto ha sido en función de la necesidad de cómo uno va utilizando seguro que los que yo tengo aquí pues no los no los tienen ustedes en el package manager fíjate tú puedes ver ¿no es cierto? todos los que están aquí instalados los que vienen por defecto son mucho más pequeñitos son mucho más o sea la cantidad de paquetes que debes tener tú debe ser mucho más pequeña ¿de acuerdo? pero por ejemplo tú ves que en la parte en la parte central del package manager te dice qué estatus el estatus es node loaded o loaded es decir ¿está activo? ¿está cargado? ¿o no está cargado? ¿de acuerdo? entonces si tú quieres saber de un paquete es decir por ejemplo vamos a hacer el que yo tengo aquí que se llama dissolve que es el que vamos a utilizar con ustedes ¿no? si yo quiero saber el contenido o qué es lo que hace el paquete o las instrucciones de cómo funciona por ejemplo aquí está fíjate si le doy un clic sin ponerle activar ¿no es cierto? sino simplemente le doy un clic encima del nombre del paquete en la parte inferior te da ¿cómo es esto? la ayuda del paquete ¿sí? te dice mira te dice cómo funciona las las primitivas o los comandos que tiene que tiene este paquete ¿de acuerdo? ¿sí? simplemente haciéndole un clic encima del package manager tú le pones encima y te dice cada una de las funciones que tiene el paquetito ¿sí? te va diciendo cada una de las funciones que tiene y dices ah mira qué interesante si le doy un clic en el description file me da me lleva al código entonces te dice qué es lo que hace esto de aquí mira el Dissolve es la versión 1.28 título tal ¿sí? me ayuda a resolver ecuaciones diferenciales y aquí están los autores de estos de aquí fíjate aquí están los autores los aquí qué persona fue el que ayudó a programar este en la descripción y te va y aquí te dice mira qué licencia tienes el paquete del territorio del crán cuando fue publicado este es nuevo esta publicación fíjate este paquete es del marzo del 2020 ¿sí? otra de las formas para saber qué es lo que hace el paquete que te has descargado es poner help en tu código y el nombre del paquete Dissolve por ejemplo sí ah tiene que ser perfectamente escrito el nombre del paquete y se llama Dissolve ¿sí? ah entonces se le pone library para cargar el paquete Dissolve listo y vamos con help Dissolve listo ya se me despliega aquí la ayuda del Dissolve fíjate entonces instalemos el Dissolve en sus computadoras ¿de acuerdo? para instalar el Dissolve en sus computadores ustedes tienen que ir al package and data y le ponen package installer ¿sí? en esta ventana del package installer le colocan el nombre del paquete que es el Dissolve ¿de acuerdo? y le dan un enter a mí a mí ya no me sale nada porque yo ya la tengo yo ya lo tengo yo ya lo tengo instalado ¿sí? pero ustedes les deben salir fíjate la versión que yo tengo instalada es la 1.28 y la que está en el repositorio es la 1.28 ¿sí? entonces ustedes hagan esto por favor en el package pongan package installer se les despliega esta ventana emergente aquí en la lupita ponen Dissolve ¿sí? les aparece le ponen get list les aparece la lista y le ponen instant selected ¿de acuerdo? que le instale este paquete Dissolve me van contando por favor porque aquí si ya tengo aquí fíjate el de Dissolve aquí le busco mi Dissolve que ya está y aquí está el Dissolve mira funciona igual en el estudio ¿no? aquí está le das un clic encima y aquí tienes el jadito del paquete si le quieres instalar te pones en packages te pones en install y aquí le colocas Dissolve le pones instalar pero pues yo ya no tengo instalado entonces no no o sea instalar nuevamente no pasa no pasa nada ¿no? o lo haces haciendo clics de las ventanitas o utilizas este este código ¿no? install packages mira install packages install.packages y entre paréntesis le pones entre comillas del Dissolve ¿sí? y aquí pues te dice qué es lo que está haciendo cuéntenme si les funcionó instalar el paquete dije ¿cómo se decía el paquete ya está instalado? porque se te aparece nuevamente el cursor aquí si quieres compárteme la pantalla para ver qué es lo que te va saliendo a ti y voy guiando eso puede ayudar en la duda de otros compañeros o alguien que me comparte la pantalla Inge o sea cuando yo instalé en la Mac a mí me salió que cada que instale un paquete tengo que volverlo a reiniciar el R o RStudio para que se me abra como que para activarlo porque ya está instalado pero ahorita le cerré y volví a abrir y ya me aparece en el en la lista de los paquetes no sé si en Windows sea lo mismo pero a mí en Mac me pasa eso ya en la Mac a ver les escucho ah no le iba a decir Inge si quiere le puedo compartir lo que pasa es que en Windows es como diferente a las Mac échale échale entonces compárteme por favor tu pantalla ya Andy Napoleón ya vamos a hacer una encuesta quienes tienen Mac quienes tienen Windows 80-20 Inge me puede poner de moderador por favor estoy convirtiéndote en moderador correcto dale compárteme las pantallas para ver cómo cómo va esto Andy en las Windows entonces esta esta metodología de instalar paquetes es algo super a ver qué pasó ya anda hace paquetes ok tienes instalar paquetes ah fíjate que lo tienes tú en castellano qué chévere sí porque aquí dice ahí dice de un lado o sea ya le hice instalar paquetes y luego a disolve no tienes por ahí una lupita de disolve no no sale por eso a lo que decía lupa y digo chetadón ah dónde está el disolve sí aquí está ah exacto ya ok y ahí sale ya listo ahora por favor sube a donde dice paquetes arriba dice paquetes y dice a ver seleccionar repositorios no instalar paquetes actualizar paquetes no ponle dónde está el el cargar paquete por favor a ver ah no necesitamos la ventana que nos permita instalar hacerle lo 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 dije ahí en la parte de instalar paquetes lo logré yo dónde está ahí instalar paquetes ajá ahí ahí sale una lista larga ahí busqué el de sol ahorita sí ya le ya le instalé pero lo que quiero es activarlo o sea ponerle lo a no lo no 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 te sale no no sí ahí está cargar paquete ponle en paquetes la primera dice cargar paquete cargar paquete o sea por eso ya le cargué verás ah entonces lo que tienes que hacer es escribirle el código library dissolve entonces verás ponle cancelar ahí ya 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 olvídate de los menús ponte en tu en tu última línea no es cierto y escribe library en inglés en paréntesis y ponle dissolve el nombre del paquete pero no 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 o sea minúsculas dissolve ah ya y es con minúsculas la d exacto y creo que es con mayúsculas la s tal como está ¿no? exacto debe ser tal cual como está y ahí sí dale un enter ya entonces el instante en que ya te funciona ¿no es cierto? o sea parece que no hiciste nada sino o sea escribiste library dissolve en ese instante le diste el comando para que ya active el paquete dissolve o sea ya está activado el paquete ahora escribe por favor help ayuda dissolve que es lo que está enter ahí sí entonces ahí sí ya se te abre en el navegador ¿no es cierto? y ahí tienes la la ah pero también estás trabajando en el estudio sí en las dos bueno en el estudio es como más sencillo ¿no? fíjate que en esta en el R ahí minimízame exacto ahí tienes packages búscate el dissolve en la en la lista de los paquetes que tienes ahí aquí de pronto en install será que no le has no le instalaste ponle install esto no tiene que salir sin volver a entrar ahí ahí le sale ahí búscale dissolve exacto dissolve instalar y ya lo tienes exacto ya está y ahora sí ya lo debes tener en tu lista de paquetes al dissolve que ya está activado y fíjate que al lado ya tiene puesto un visto en la parte derecha de tu monitor si le ves que ya tiene puesto un vistito eso ya te apareció la descripción la descripción ¿cierto? sí y yo creo que así es en las window o sea sí es un poquito diferente creo yo pensaría que sí ¿qué versión es la que tienes instalada ahí mi estimado Andy? a ver la 4. es la última ¿no? siempre hay que buscarse el Bonnie Woonies Freakout sí la del 10 del 10 ya listo entonces ahora cuando tenemos nosotros un paquete instalado bueno ir siguiendo los ejemplos de las personas que escribieron el paquete ¿sí? entonces en la ayuda del paquete dissolve si ustedes le buscan a su paquete dissolve le dan un clic encima en la ayuda ¿no es cierto? tienen algo que dicen description file ¿sí? ah bueno el description file ya vimos dejo de compartir la pantalla ah comparto yo entonces ahí voy comparto yo la pantallita ¿sí? entonces aquí está la el 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 help ¿no es cierto? ¿cómo llegué a esto? me puse en paquetes de aquí del RStudio y le di un clic aquí en el dissolve ¿sí? si yo quiero activar el paquete en el RStudio es sencillo porque le pones un visto calado ¿no? entonces fíjate el visto que le pusiste a calado en tu código es library dissolve ¿sí? hacer un clic aquí en el RStudio sobre dissolve te despliega esta documentación de aquí es lo mismo que colocar en el código help dissolve es exactamente es exactamente igual mira me lleva a la a la ayuda del del paquete ¿de acuerdo? por eso está en inglés ya entonces fíjate dentro del paquete tienes algo que te pone user guides y tienes algo que te pone code demos demos de código ¿sí? entonces para ver qué es lo que hace el paquete ¿no es cierto? esto de las declaraciones diferenciales podemos poner demo aquí ¿no es cierto? en la pantalla de comando demo dissolve para ver error no está entonces demo codes pongámonos en demo codes ¿sí? y entonces aquí está fíjate code demonstrations le das un clic encima y aquí está ¿no es cierto? los los códigos de demostración que tienes que te incluye cada paquete te debe incluir un código un código de demostración ¿sí? pero déjame ver quiero encontrar ¿dónde está RStudio? ya te me perdiste la documentación que viene aquí estás la documentación que viene con el paquete déjame ver dije poniendo example dissolve ahí sí sale un ejemplo example dissolve ah vamos vamos a ver example dissolve ya enter ah ya lo tenemos ahí perfecto entonces fíjate ya se te va cargando el código va a resolver estas ecuaciones diferenciales dice que vamos a encontrar ¿no es cierto? esto del caos de la atmósfera entonces vamos a definir una función ¿sí? que es la función Lorentz aquí están las ecuaciones diferenciales de x de y de z en función del tiempo ¿verdad? le das un clic aquí y pues esta ya sería la resolución del sistema de las ecuaciones diferenciales ¿sí? no sé si les he pedido ah fíjate aquí aquí me salió una un pequeño error no sé si lo ven ustedes no sé si les pasó lo mismo si me sale lo mismo sí que a mí también me sale lo mismo exacto dice que no hay el paquete llamado scatter plus 3D que es el error que me da aquí ¿no es cierto? entonces tengo que instalarlo copio el nombre del paquete que le hace falta me voy a mis paquetes le pido que me instale le pego el nombre del paquete el plus 3D le pido que me instale ¿sí? install packages se pone a trabajar debe estar conectado a la a la al internet bla 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 y ahí sí vamos a ver si ya me cobre esto example dissolve listo next plot y fíjate ya no ya ya me me puso un gráfico más aquí si le ves que antes solo me salían test gráficos ¿sí? y ya está este es el ejemplo más o menos ahora lo que vamos a vamos a aprender es a irle colocando información dentro del dissolve para que esto nos funcione deja ver que me pasa aquí en el r example dissolve es una ventana quarts que se me ve aquí y dice next plot ah entonces tengo el mismo problema entonces fíjate como estoy en el r no tengo la interfaz gráfica se le pone install packages packages no es cierto y entre comillas esta palabra de acá scatter scatter plot 3d listo entonces es lo mismo que con el r estudio le vas haciendo los clics etcétera etcétera ya me debía haber salido aquí en mi ventana en window aquí está el quarts click y fíjate ya me aparecen aquí estos gráficos ¿no? lo lograron puede repetir Inge desde que instaló el plot desde que instalé el plot vamos viendo hacia atrás ¿no es cierto? fíjate que lo que hice es colocar este código el example el example dice ¿verdad? como código me da lo que va a hacer ¿de acuerdo? ya vamos a aprender cómo ir codificando cada una de estas cosas para las decosiones diferenciales que nosotros queremos resolver los parámetros los estados la secuencia del tiempo bla bla le di al enter y me salió este error que no está instalado ¿no es cierto? este paquete el scatter plot 3d entonces como estoy escribiendo código el código para instalar paquetes es esta install.packages se abre paréntesis y se pone el nombre del paquete entre las comillas y le dio un enter ¿no? entonces se conectó con el CRAN de la EPN me descargó el paquete que son 325k y una vez de que ya estuvo esto ejecutado fíjate aquí tengo el le volví a correr el example de Dissolve y pues ya me corre esto sin problema ¿no? ¿desfuncionó? tengo una preguntita sígame en el RStudio me corre hasta una cierta parte hasta donde me dice que me va a indicar el próximo gráfico y luego me dice que hay un error entonces no sé no sé qué debo hacer me dice error en nuevo gráfico levántame levántame la manito por favor para la opción de que me compartas la pantalla y poderlo ver vamos a ver convertir en moderadora adelante ya podrías compartirme la pantalla no no mi poleta que me sé Gracias. Ah, que los márgenes de la figura están muy grandes. Colócate, por favor, en la pestañita Plots del R-Studio. Yo. Es el update que tú ves en la parte derecha, en Plots. Plots, arriba, sí, aquí estoy. Hazte un clicsito, está justo en la parte derecha sobre lo que dice... Ah, exactamente, ahí Plot. Y muévele un poquito la ventana, poniendo el cursor en la parte central. Exactamente, cuando se te hizo en forma de... Deberíamos ya poderle... Click en Publish, por favor. Ya bien. Es que ya nos corre nuevamente esto, porque esto a veces es por el tamaño de la visión. Sí, porque te está diciendo que los márgenes de la figura están demasiado largos, entonces eso es porque no... La parte central... Me salió una ventanita. Sí, ponle no, ahí ponle no. No, no queremos... Ahí tienes una flechita azul hacia atrás, si le ves en Plots mismo. Acá. Acá. Y dale un clic hacia atrás. Porque es cuestión de visión simplemente. No te salió el gráfico por la cuestión de visión. Y ahí. O hazle más grandecito en la parte central, exacto, hazle más grandecito eso, capaz que hayan a usar el gráfico, ¿no? Y córrele de nuevo, ejecútale de nuevo el... El example del Dissolve para ver qué te sale. Sí, 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 ya ya. Inter. Muchas gracias, sí. Es cuestión de la desamplitud que tienes ahí. Fíjate que no salió tan bien, ¿no es cierto? O sea, como que salieron de medios deformados los gráficos en relación a lo que yo estaba viendo antes, ¿no? Sí, entonces fíjate. Figuring machine es muy grande. Entonces, muévele un poquito eso. O con el zoom, ver si le puedes mover hacia arriba o hacia abajo. Hazle un menor zoom. Capaz que eso pueda ayudar a ver el... En el zoom aparece una nueva ventana ahí. Ah, ya veo. Sí, es básicamente por la... Por la altura de esto. Es lo que les decía, que a veces cuando tienes los monitores muy pequeñitos, en el RStudio es lindo porque, claro, se ve el gráfico a un lado, siempre y cuando el display del monitor te dé esa amplitud. Pero si haces lo mismo en R, Naomi Polet, fíjate que te podría funcionar diferente, ¿no? Porque, claro, en el RStudio del monitor que les estoy compartiendo hoy ahora, pues a mí me da sin ningún problema. Pero si tuviera un monitor más chiquitito en resolución, ya no podría ver esto, ¿no? Entonces, eso es a veces las cosas que digo, chata, qué problema. Y estar moviendo esto para acá. Fíjate, estar moviendo esto así. O asado y cocinado, a veces a mí me incomoda un poco. Es por eso que yo, ya te digo, prefiero el R porque ahí me da directamente este gráfico que lo puedo mover. Es más, lo puedo quitar, lo puedo poner, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso ya es de cómo tú te vayas acomodando, ¿no? Dentro del manejo de esto de aquí. Estamos, chicos. ¿Cómo lo vemos hasta ahora? ¿Cómo lo vemos hasta ahora? Bien. Sí, ¿no? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Quién puede dejarme ver otra vez el código que decía el Skaterplot 3D? Ah, Install Packages. Te lo comparto. Es esto de aquí. Install Packages. Y entre paréntesis el nombre del paquete que hace falta. ¿Sí? Vamos a ver. Déjame ver si es que recuerdo. A ver. Veamos. ¿Qué sé yo? Library. Ggplot 2. Pongan esto ustedes, por favor. Library. Ggplot 2. A ver qué les sale. Este paquete. Búsquenle el paquete. Library. Ggplot 2. Ggplot 2. A ver qué les sale. Ggplot 2. Ggplot 2. Ggplot 2. Ggplot 2. Instalen, por favor, el paquete GGplot2. Sí, claro, como yo ya lo tengo instalado, pues claro, a mí no me sale ningún error. Pero a ver, instalen, por favor, el paquete GGplot2. Denme un segundito, voy aquí al servicio. Un segundo, chicos. Un segundo, chicos. Un segundo, chicos. Ya estoy de regreso, chicos. Perdón la ausencia. ¿Cómo les voy instalando el GGplot2? ¿O se demoró? ¿O se colgó? ¿Qué pasó? Se sigue instalando, hija. Se sigue demorando, hija. Hija, una cosa. En lo de seleccionar el CRAN del RStudio, tal vez me pude indicar otra vez cómo seleccionar el de la Politécnica, porque creo que se puso a buscar el GGplot de algunos lados. Por eso a mí se me demoró un rato. Me botó un montón de mensajes hasta que se descargó y se instaló. Creo que es por el CRAN. Déjame ver. Déjame ver. Me paso a mi RStudio. ¿Dónde está el RStudio? Aquí está el RStudio. Déjame ver si tengo library. GGplot2. Claro, es que aquí también ya lo tengo instalado, pero bueno. Fíjate, aquí voy a Preferencias del RStudio. Voy a Pata. Y aquí selecciono el Primary CRAN Repository. Déjame ver si es que aquí ya me deja. Es que antes no me dejaba seleccionar el de la Poli. Dije una cosa. En Windows no puedo darle directamente encima de RStudio para ver las preferencias del programa. Solo puedo darle clic desde Files hasta Help. Ahí sí. ¿Dónde le doy para seleccionar el CRAN? Compárteme la pantalla porque debes tener ese menú. Aquí en RStudio, o sea, debes tener... O sea, estará en otro lado, en Windows, para encontrar las preferencias, ¿no? Ya le alza la mano ahí. Ya estás, ya eres moderador. En Windows tiene que ponerse en Packages y luego Set Crank Mirror. ¿Perdón, cómo? A ver. Packages. En Packages y de ahí en Set Crank Mirror. Desde ahí puedes ver. O sea, aquí yo no le puedo dar clic en RStudio, sino desde File hasta Help. Sí. Ponte en Tools y al último dice Global Options o algo así. Mira, ya te sale la... Ah, ya, 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 ya. Ok, gracias. Y ahí tienes, fíjate en Packages, que ya lo tienes ahí, y ahí selecciona el Primary CRAN Repositor y cógele el de la poli. Es lo que recomiendan, ¿no? Es lo que recomiendan de estar... Tener el CRAN mucho más cercano a nuestra... al país en el que te encuentras, ¿no? CRAN Mirrors. ¿Lo lograste? Sí, sí, gracias, Inge, ya lo estoy haciendo. Listo. Entonces, ahora sí, déjame buscarme, porque no me acuerdo dónde se encontraba. Este Disolve tiene una... un paper que te explica súper bien dónde está. Documentation, User's Guide. Este de aquí debe ser User's Guide. Déjame ver... Ah, sí, aquí está. Voy a incorporar a Disolve. Por ejemplo, aquí pongamos... ¿Cómo llegué acá? Llegué a partir de Packages, le di clic en Disolve, y en User's Guide, en Guías del Usuario, me abrí el PDF. Veamos qué es lo que me dan. Ah, sí, aquí está. Lleguen, por favor, a este paper. Sí, lleguen, por favor, a este paper. De, ¿cómo es esto? Del Package, R Package Over, Writing, Coding, Compilated Language, por ejemplo. Fíjate. ¿Sí? Que es, aquí te explica a detalle qué es lo que hace tu paquete, ¿no? Aquí te explica a detalle. Dice, por ejemplo, vamos a hacer un sistema de ecuaciones simple. Aquí está y te va explicando cómo es lo que tienes que ir programando, y bla, 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 cómo se definen las ecuaciones diferenciales. Entonces, todo paquete de R que tú descargues, ¿no es cierto, Gigi? Los dos, cualquiera de esos, va a traer, como es esto, siempre documentación suficiente para poder enterarte de qué es lo que hace tu paquete. ¿De acuerdo? De qué es lo que hace, de qué es lo que hace tu paquete. ¿De acuerdo? Por ejemplo, este es del otro PDF, del Dissolve, que les estoy compartiendo ahora, ¿sí? Eso también, fíjense que cómo van saliendo. Y aquí está el ejemplo que corrimos antes, ¿no? Este de acá, fíjate, mira. Entonces, ¿cómo se modelizan las ecuaciones? O sea, aquí está toda la información que se tiene, ¿no? ¿Sí? Y te va dando referencias, de dónde saca los parámetros, te va poniendo ejemplos de cómo hacer los distintos métodos, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que hace el paquete, y esto es una de las responsabilidades de las personas que escriben los paquetes para R, de darte absolutamente toda, toda, toda la información para que no estés tú, para que no estés tú tonteando y digas, oye, esto cómo hago, y esto de aquí, y qué pasó, y etcétera, etcétera, ¿no? ¿Sí? Si le encontraron estos PDFs del, 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 del paquete. ¿Sí? En Packages, se van a Dissolve. User Guides, tienen los PDFs, ¿no? Esto es, esto es en el R Studio. Y en el R normal, pones Help, Help Dissolve. Se me abre esto, y aquí debo tener el User Guides también, déjame ver. Aquí está Solving, aquí está, mira, el PDF. Writing, Coding, Compiler Language, tengo el PDF. Examples, tengo acá. Entonces, mira, aquí están los PDFs que les decía antes, que veía yo en el R Studio. Bueno, me dice, ¿dónde quiero? Ah, no, esto me dice que está buscando el, el R Compatible. Ya. Déjame ver el R Code, aquí está. Writing Code, el PDF, ¿sí? Open Link. ¿Dónde se me fue el link? ¿Me encontraron a estos dos, a estos dos PDFs del paquete? Esto igual funciona para todos, ¿no? Para, para el paquete que tú tengas instalado dentro de tu R, cualquiera de estos, del Package Manager, ¿sí? Tú quieres saber de qué va cada uno de estos paquetes, ¿no es cierto? Eh, pues le das un clic encima, ¿no? Por ejemplo, el Gigi Plot, que ya lo tengo instalado. ¿Dónde está el Gigi Plot? Aquí está el Gigi Plot. Mira. Entonces, aquí tienes los, los archivos de ayuda, el Description File y el User Guides. Lo que más te interesa a ti es el User Guides. ¿Sí? El Package Manager, aquí tienes el User Guides, y aquí tienes, ¿no es cierto? Cómo hacer, el Gigi Plot sirve para hacer unos, unos chéveres gráficos, ¿no? Entonces, mira. Y aquí te da, pues, todas las, toda la información, cómo se trabaja, cómo haces estos gráficos, cómo le vas a meter datos, y etcétera, 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 etcétera. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿No? ¿Tal vez? Sí. Bien. Entonces, hemos visto esta parte de cómo darle paquetes al R, ¿verdad? Ahora, déjame ver dónde está la clase que tenía preparada con ustedes. ¿Cómo se sienten? ¿Vamos bien? ¿Cómo estamos en tiempo? No sé, la verdad. Déjame ver. ¿Cómo estamos en tiempo? Uy. Ya llevamos una hora y pico de clase, más o menos, ¿no? Entonces, ya, yo pienso que hasta ahí podríamos llegar el día de hoy, la verdad. Instalar el R en la computadora, solucionar problemas, ubicar el servidor CRAN, ¿verdad? El de la poli, setearle para que el R funcione así. Instalar paquetes, que ya lo sabemos, tanto en R como en RStudio, ¿sí? Yo creo que ya está. Como para una clase inicial del R, ¿no es cierto? Ya está instalado el Dissolve. Ya tienen idea del tipo de gráficos que puede hacer el R, ¿verdad? Ya, de aquí lo que tendríamos que ver para la siguiente clase es cómo meterle datos al R. Es decir, porque la mayoría de los datos que nosotros tenemos están en hojas de Excel, ¿verdad? Están en hojas de Excel. Entonces, ¿cómo pasar esas hojas de Excel para meterle en R? Y una vez que están esos datos dentro de R, por ejemplo, hacer regresiones lineales, regresiones polinómicas, o sea, todo lo que haces en el Excel, pero a través de código. Ese ejercicio ayuda para poder entender cómo resolver las ecuaciones diferenciales, ¿de acuerdo? Y yo pienso que ya con eso estaríamos listos. No sé si tienen alguna pregunta por el día de hoy, chicos, de lo que hemos hecho en R. Sí, que son cosas súper básicas de R, ¿no? Es decir, instalar paquetes, seleccionar el cram, e ir medio interpretando qué errores nos da en la pantalla. Aprender el código example, el install packages, el help y el library, que son comandos fundamentales de R, ¿no? Inge. Dígame. No hay problema que algunos trabajen con el R y el otro es con el RStudio, cualquiera escoge o cómo. No, no, no hay problema. Si quieres trabajar con RStudio, dale, es que es lo mismo. Es que es exactamente lo mismo, ¿sí? Bueno, ya está. Solo que el RStudio, ya te digo, a veces en el display del monitor no te salen bien los gráficos o te salen medios como comprimidos. Y lo que le pasó a la compañera, ¿no? A Naomi Pollet. Que dije, me salió un error y es por el display de la pantalla, ¿no? Pero de ahí puedes utilizar el que tú quieras. Y yo, Pablo, por cómo yo me he formado en esto, yo siempre me acomodé mucho más con el R. El RStudio lo vi como para, no sé, está bonito, sí, pero no. Yo, o sea, yo personalmente no me acomodo mucho con esto de tener dividido en dos así las cosas, ¿no? Pero puede ser de que tú sigas, no, profe, esto está mucho más, mucho más pleno, ¿no es cierto? Otra cosa que tiene el RStudio es que, fíjate, aquí tienes la consola de R y aquí tienes el terminal. ¿Te acuerdas lo que te dije que era el terminal en Mac? Que es ese sitio en el cual tú ya le puedes dar comandos directamente a la computadora. Y aquí tienes una serie de trabajos, ¿no? Jobs que le puedes poner, ¿no? O sea, es como más visual lo que tú quieres hacer, ¿no? ¿Sí? Aquí te da tutoriales, por ejemplo, fíjate, quieres ver el tutorial con el paquete Learn, entonces le pones un clic aquí y fíjate, él solito escribe aquí los códigos, ¿no es cierto? Empieza a trabajar, instala las dependencias, o sea, como que el RStudio te simplifica a veces mucho la vida, ¿no? ¿Sí? Entonces, mira, entonces tú dices, por ejemplo, básicos y le pones aquí, empezar el tutorial, entonces te pregunta, ¿quieres seguir? Sí, entonces le pones sí, ok. Entonces, fíjate, instala por ti los paquetes para que pueda correr este tutorial, y ya entonces aparece el tutorial del RStudio, que le seleccioné, o sea, son estas cosas que parecen súper, súper chéveres, o sea, parecen simpáticas, ¿no? Ahí está procesando los datos, está cargando el tutorial, ¿sí? O sea, vos ni te enteras qué está haciendo, y aquí ya, o sea, todo lo que está hecho aquí en código, tú le ves aquí bien bonito acá, ¿no? Entonces, bienvenido a este tutorial que te va a ayudar a manejar, dice, ¿qué dice cuánto? Y le pones Next Topic, ¿sí? Entonces, te dice cómo es esto, within a DataFrame, esto lo vamos a ver en la siguiente clase, porque para que esto funcione, tenemos que meterle datos al R, tenemos que meterle datos al R que pueden salir de nuestras experimentaciones, de nuestros datos experimentales, bueno, tantas cosas, ¿no? Entonces, tenemos que aprender a migrar datos al R, ¿no? Entonces, miren, si quieren puede hacer el tutorial, ya te digo que el tutorial del RStudio, uf, ¿dónde está? Aquí en consola. Consola, debes cargar este, el Learn, ¿sí? Install Packers is Netflix, que te puedo copiar este código, y lo pongo aquí en el R normal. Y, pues, va a ser exactamente lo mismo, solo que la, que ya lo tienes, o sea, no tienes la parte visual que está acá, ¿no? Tan bonito, tan simpático, como lo tienes aquí en el, en el R, en el RStudio. Pero ya te digo, simplemente es eso, ¿no? El RStudio lo que hace es darte esta, esta, esta interfaz gráfica. Si es que tienes muy comprimido el monitor, a veces es un problema, ¿no? Y puedes hacerte, ya te digo, este tutorial del DataFrame en la, en el, en el RStudio, como para prepararte para la, para la clase 2, fíjate. Aquí, aquí estaba el GG Plus 2 que les decía, ¿no? El Instant Package y el Libre, y el Libre, y bla, bla, bla. Y te va a decir, o sea, sigue los, los pasos que te dan, ¿no? Bien, más preguntas. No, Natalia y Estefanía, la escucho. Y dije, buenas noches. Tengo una duda. Cuando yo instalé el R, se me instalaron como que dos versiones, una de 32 bits y otra de 64. Ya. Entonces, yo cuando hice las primeras pruebas, hice con la de 64 y estaba todo bien. Pero hoy que abrí las dos al mismo tiempo, R y RStudio, como que se me colgó la de 64. Y de hecho, sigue ahí, no la puedo cerrar. Me tocó abrir de la otra versión y ahí como que ya funcionó y no sé. Ya. Pero así. Ya. O sea, tienes que desinstalarte la, o sea, primero tienes que, tienes que saber qué tipo de, 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 procesador tienes, Nati, y ver si tu procesador corre a 64 bits o corre a 32 bits. ¿Sí? Eso primero. Sí, es, es de 64, de hecho, pero se me instalaron las dos. O sea, se me instaló como una carpetita y estaban las dos ahí. Por eso le digo, yo al momento de practicar, abrí con la de 64. Y está todo bien, pero hoy que abrí las dos al mismo tiempo, con el RStudio, se, por goya, hasta ahora no lo puedo cerrar. Sí, o sea, Natali, ahí ya te digo, desinstalale completamente la de 32. Olvídate de eso, porque eso ya es para computadoras medias viejitas, ¿sí? Y ya en adelante solo lánzate con la de 64 bits. Y de hecho, a mí me pasó lo mismo, pero yo solo instalé la de 64, porque mi computador es de 64 bits. Pero a mí el R, el R normal se me quedó. Y igual, no podía cerrarlo, me tocó abrir el administrador de tareas, forcé el cerrado de la aplicación. Y aún así me quedó en errores, pero el RStudio no pasa eso, el RStudio funciona normalmente. Creo que es del R para el, ¿cómo es? No funciona bien para la computadora. Ah, ahí sí, la verdad, no lo sé. Ahí sí ya te digo, es que yo he escuchado que eso le suele pasar en los Windows. Por eso les, ¿recuerdan que les dije la semana pasada? Primero vean qué, de cuántos bits de su computadora, y solo se baja la versión de, es que es para su computadora. Bueno, es que ya te digo, yo ahí sí ya me quedo a veces sin paradas, porque digo, chuta, ¿cómo será de ayudarles? Porque a mí nunca, no he tenido ese rama. O sea, mi instalador es uno solo para las Mac y, poc, ya está. Y ella se entera si es de 64 o de 32. Entonces, ahí hay que ver lo que les funciona. O sea, si al R y Javier le funcionó mejor en el RStudio, genial, perfecto, ya está. Pare de contar, utiliza el RStudio. No le den mucha vuelta. Pero si te funciona mejor el R, ya te digo, o sea, quédate con el R ahí tal cual. ¿Vale? Sí, Inge, gracias. Ya, a ver, déjenme ver aquí, apareció una nueva cosa en el Teams, no sé si a ustedes, dice que puedo crear salas automáticamente. Vamos a ver, déjenme ver si les puedo dividir en grupos. Están, ¿cuántas personas? 58 personas. Voy a hacer 10 salas. Voy a crear 10 salas y que les ponga de manera aleatoria para ver qué me hacen. Digamos que vamos a trabajar en grupo, ¿no es cierto? Y les voy a dar 10 códigos y en cada sala un código. Entonces, aquí les voy a poner crear salas. Veamos, no se saldrán, por favor. Veamos qué es lo que está haciendo. ¿Sí? Salas para la sesión de subgrupos. Asignar participantes. Ahí está. Ya, agregar sala. Ah, no. Perdón, perdón, perdón. Iniciar salas. Les voy a poner ahí en iniciar salas y me cuentan qué es lo que pasó. Me cuentan qué es lo que pasó. Abriendo salas. Si es que esto funciona, está genial, porque ya les puedo dividir en grupos. Digo, vamos a trabajar en grupos. Abriendo salas. Me van contando qué les va saliendo, por favor. Si les da alguna indicación en el monitor. Ah, se me están yendo. Ay, están todos en las salas. Ah, qué genial. Ya. Entonces, qué sé yo, me voy aquí a esta sala de aquí. Sé que están ahí. Y me pongo aquí, unirme a la sala. Gracias. 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 Ya están todos nuevamente aquí, ¿no? Sí. O sea, nos votó, pero nos dio, o sea, cada uno un grupo de cuatro o cinco personas. De cinco, creo. Exacto. Les di grupos de, el curso en diez grupos. Y ya, bueno, ya cerré todas las salas, ya se están cerrando las salas. Y ya deberíamos estar en el, en la clase normal, ¿no? Sí. 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 Y hay una duda, o sea, cuando usted cierra las salas, automáticamente volvemos a este. Ajá, yo veo eso, ¿no? Que, o sea, es lo que sucedió, porque ya yo cogí y cerré las salas. O sea, vi que se tomó. Salió un mensaje de que en diez segundos volvemos a la sala. Ajá, porque arriba me sale unirme a sala, me dice. Unirme a sala. Eh, cuando le cerró, salió un mensaje que decía, en diez segundos vas a volver a la sala general. Ya, perfecto. Y sucedió, ¿no? Esto está muy pleno, muy, muy pleno, chicos. Bien. Ah, de, de mi parte ya está. No sé si tengan alguna otra duda de lo que, de lo que tenía pensado para R el día de hoy. Que tengo que instalar R, instalar paquetes del CRAN y ya está. Simplemente era eso. Y probar lo que son los demos y los ejemplos. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? No. Pues listo, chicos. Me voy despidiendo. Que tengan una buena noche. Y se me cuidan. Buenas noches, Ingen. Buenas noches, Ingen. Gracias, Ingen. Buenas noches. Gracias, Ingen. Hasta luego, Ingen. Hasta luego, Ingen. Gracias. Gracias. Gracias.